Buenas noches, mi nombre es Jocelyn, no estoy segura que muchos de ustedes me han visto por aquí, dando la catequesis. Tengo 22 años, hice mi seminario hace más o menos 6 años, tenía 16 años. En mi vida, antes de mi seminario, como joven, era una muchacha muy parrandera, me gustaba ir mucho a las fiestas. También, mientras que empecé a crecer, como que tenía mucho del amor de mi mamá, de mi familia, pero después de un tiempo, como jóvenes, uno empieza a desarrollar carencias espirituales, emocionales. Y yo empecé a llenar esos vacíos con la rumba, los amigos, la fiesta, todo. Y después de un tiempo, empecé como a tener depresión, ansiedad, muchas cosas. Yo era catequista, en un tiempo en mi vida, fui catequista en la iglesia y conocí unos amigos, se llaman Andrés y Marcela, que están aquí. Y esos muchachos, como que, hablaban de cosas diferentes, decían, oh, el Señor es más importante que el estudio, porque a mí, desde chiquita, me habían metido en la cabeza. El estudio es lo más importante. Y yo decía, ¿qué? Dios, Dios es más importante que el estudio, no puede ser, no puede ser. Y me recuerdo que después que Marcela hizo su seminario, yo le dije, Marcela, ¿cuándo vamos a ir a rumbear? ¿Cuándo vamos a ir a esta fiesta? Y ella me dijo, no, no, yo ya no voy a ir a ninguna fiesta, vamos al grupo de oración. Y yo, ¿qué? Ok, yo también necesito eso, yo me siento vacía, yo necesito como algo diferente, necesito conocer a Dios. Yo ya sentía eso en mi vida. Y empecé a ir a oraciones donde Jesús empezó a tocar mi corazón. Finalmente llegué al seminario de día en el Espíritu y el Señor me liberó. Uno de verdad no siente que es la libertad, hace que uno la recibe. Cuando uno recibe la sanación interior, cuando el Señor lo toca. Y yo empecé a ir a oraciones y oraciones y joven está aquí y nosotros íbamos con él, con Andrés, con todo el mundo. Íbamos a oraciones y yo sentí, empezar a sentir como ese celo apostólico en mi vida de llevar más almas a Cristo. Yo antes hacía fiestas en mi casa los viernes, invitaba a mis amigos y todo. Ahora invito a mis amigos y todo a un grupo de oración los viernes en mi casa. Y todo el tiempo estoy tratando de estar en la oración. Y pues aquí estoy y el Señor de verdad me ha bendecido en esta comunidad. Cuando yo empecé en los caminos espirituales, mi familia, mi mamá no me entendían, no entendían por qué yo les decía. No, yo me quiero entregar al Señor, yo creo que yo quiero ser monja, yo solamente quiero escuchar alabanzas. Mi mamá no me entendía y gracias a Dios yo tuve adultos en esta comunidad que me ayudaron mucho, que me orientaron. Cuando yo llegaba al grupo de jóvenes siempre sentía como ese aliento en mi vida para seguir adelante. Y la verdad que yo he recibido tanto en esta comunidad, tanto, tantas bendiciones. Yo conocí también a mi futuro esposo Daniel aquí. Me recuerdo que en mi seminario de día en el Espíritu yo lo miré y yo dije yo quiero un esposo así, yo quiero un novio así. Y eso fue hace seis años y nosotros empezamos nuestras relaciones hace cuatro años. Y fue una palabra de conocimiento que dijo Rafa, él dijo, le dijo a Daniel, Daniel el Señor te va a mandar una novia. Al año empezamos a hablar y Daniel me llamó y me dijo, ¿usted reza el rosario? Y yo le dije, sí, sí, yo reza el rosario. Me dijo, ¿usted va a misa? Yo le dije, sí, sí. Y él me dijo, ¿usted va a la asamblea? Y yo, a veces. Y él me dijo, tiene que cambiar eso y después empezamos a hablar. Yo empecé a venir a la asamblea y así consigue a alguien que de verdad también es bueno caminar con una pareja o alguien. Que está en lo mismo, que te entiende, que te ayuda a crecer. Pero bueno, muchas gracias por escuchar mi testimonio. Que el Señor los bendiga y les ayude a seguir adelante en este camino de fe. ¡Gracias!